Por quererte mujer con tanto anhelo En mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Puso un mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra me ataladre Esta pena terrible y tan atroz Yo te abré de querer como a mi madre Y a la vez adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Música Gratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con estos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me voy a enloquecer Música Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin verte te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos porque serán así Música Llorar, llorar de penas me voy a condenar Porque por culpa de ellos Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos porque serán así Música Llorar, llorar de penas me voy a condenar Música 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 va a nacer y me polvo el corazón. Música No sé cómo pueda salir, solo adiós encomiendo mi vida y aquí estoy perdido hasta el fin. Sin salida, sin salida, sin salida, sin salida, sin salida está mi callejón. Ya no puedo, ya no puedo, ni moverme, ni moverme, van a hacerme polvo el corazón. Tengo ganas de llorar a grito abierto que es tan cruel mi soledad, que es un desierto. Ay, la ingrata se me fue, en lo que siento de mi pobre corazón, que mi pobre corazón hoy está muerto. La he querido olvidar, y no la olvido. ¿De qué me sirve vivir, si es un martirio? Ay, mi pobre corazón, ya finge incierto Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar a grito abierto La he querido olvidar, y no la olvido, ¿de qué me sirve vivir? Si es un martirio, si es un martirio Ay, mi pobre corazón, ya finge incierto Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar a grito abierto ¡Vamos! Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, bien, lo sabe Por el amor que yo le tengo a esa mujer Ay, cuánto diera por la vida de antes En cuanto a amores a mí no me faltaba Sufro mucho, mi Dios, bien, lo sabe Por eso quiero esta vida terminar Ay, cuánto diera por la vida de antes En cuanto a amores a mí no me faltaba Sufro mucho, mi Dios, bien, lo sabe Por eso quiero esta vida terminar Traigo celos, traigo penas, traigo mucho sentimiento Y por eso ando tomando a ver si hallo mi contento Una ingrata que quería se me fue con un amigo Y por eso ando perdido, pa' hacer largo su castigo Vengan amigos, vamos todos a beber Y al fin y al cabo que ya la han de conocer Es una ingrata que le gusta vacilar Que a cualquier hombre se burla de su querer Lo inocente sin pensarlo Le di mi pasión entera Pero hoy me he dado cuenta Pa' el amor es una fiera Y por eso ando como ando Pero a ver qué quieren que haga Aunque uno no se ha perdido Aunque uno no se ha perdido La mujer es una dada Vengan amigos, vamos todos a beber Al fin y al cabo que ya la han de conocer Es una ingrata que le gusta vacilar Que a cualquier hombre se burla de su querer Desconfianza solo tienes para mí Porque siento que en el alma es así Sin embargo yo te quiero solo a ti Aunque tengas desconfianza Soy de ti Aunque tengas desconfianza soy de ti Yo que pienso que en mis besos eres feliz Mientras tú solo piensas mal de mí Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma sueño en ti Es por eso que te digo Oh mi amor Ten confianza de mi pobre corazón Ahora quiero dedicarte una flor Pa' que sientas que te quiero con fervor Pa' que sientas que te quiero con fervor Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma sueño en ti Yo te quiero con el alma sueño en ti Yo soy el hombre más humilde de este mundo Y con mi suerte siempre he estado agradecido Vengo viviendo de maldades y tropiezos Pero me aguanto porque soy hombre efectivo Mi pobre madre la dejé por irme al mundo Nunca hice caso del amor que ella me daba También mi padre se cansó de aconsejarme Pero yo entonces todo allá va en la tomada Me salgo al campo para ver si encuentro alivio Pero hasta el viento me aconseja y me regaña Yo no reniego porque sé que tengo causa Pero ni así puedo dejar esta maña Yo estaba chico cuando empecé a derrumbarme Y los consejos los trataba de regaño Ahora es tarde pa' volver a aquellos tiempos Porque mis padres ya no están en mi rebaño Soy el perdido que se pierde en las montañas Soy el reniego porque ni yo me comprendo Quiero matarme para ya no andar penando Yo ya no quiero vivir más así sufriendo Me salgo al campo para ver si encuentro alivio Pero hasta el viento me aconseja y me regaña Yo no reniego porque sé que tengo causa Pero ni así puedo dejar esta maña Llora, llora, llora hasta que descanses Hasta que deseches tu dolor mujer Sé lo que te pasa, sé lo que te mata Sé que ya has perdido para siempre aquel querer Sé que en ti se encierran miles de tristezas Miles de amarguras y grande dolor Por eso yo mismo te haré que descanses Que llores, que llores por el viejo amor Llora, llora, llora mujer llora Hasta que en tus ojos no haya llanto Hasta que mi Dios también te escuche Y comprenda que has sufrido tanto, tanto Yo sé que llorando también se descansa Yo sé que llorando se olvida el dolor Por eso te digo Llora, 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 llora Para que te olvides de tu viejo amor Llora, llora, llora mujer llora Hasta que en tus ojos no haya llanto Hasta que mi Dios también te escuche Y comprenda que has sufrido tanto, tanto A mí me siento a cantar con mis amigos rodeados No lloro de sentimientos que me hayas abandonado Al todo mi fuerza me hace Aquí tengo otra a mi lado Si tú tienes nuevo amante Yo tengo nuevo querer Así como me pagaste te voy a corresponder Aquí tengo otra a mi lado Y con ella me atrever Dicen que hombres hay las pilas Mujeres hay diamantón Pa' quererles a toditas no me falta corazón Pa' probarles que soy hombre Le dedico esta canción Mi madre por mi hija ¿Por qué no iba yo a su casa? Por causa de esa mujer Me he tirado a la desgracia Que no me acuerdo de ella Y no sé lo que me pasa Mi madre por mi hija Porque yo me emborrachaba Que olvidara esa mujer Que dejara la paseada Que mi padre había muerto Que dejara la tomada